Muy buenos días, Juan José, el saludo para todos ahí en el piso, para toda la audiencia y demás noticias. Estamos en Plaza Alberti, estación Mitre de acá de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde ya es el segundo día de ventas de pasajes de tren hacia Buenos Aires y los destinos intermedios, por supuesto, para el mes de mayo. Ya no hay camarotes, ya se acabó la disponibilidad, no son demasiados, ¿no? Y no hay tanta fila, no es como en meses anteriores, a ver, pasaron los meses turísticos, pasó ya la fiebre de los boletos y además también subieron bastante los precios, ¿no? Recordemos en enero subió casi un 90% y acá tenemos los precios que están vigentes. Entonces, a partir de este mes, sube de acuerdo al índice de precios del INDEC. En este caso fue un 5,9%, si no me equivoco. Así que, bueno, sigue elevándose el precio acá de los pasajes. Lo que sí, por supuesto, el 40% de descuento para los jubilados y pensionados y el 50% para los menores. A ver, Gonzalo, fijemos la cámara en precios de pasajeros y sosténgala un minuto para que aprendamos. A ver. A ver. Ahí. A ver la cámara acá en la lista de precios. Ahí está. Primera. Primera, 3.895 con el 40% de descuento para jubilados le quedaría alrededor de 2.300. En Pullman, 4.675. A los jubilados le quedaría 2.700, un poquito más. Y Camarote, bueno, 13.570, pero es para dos personas, ¿no? Claro. A los jubilados le quedaría 8.000, 8.000 y algo, dividido en dos personas que pueden ir, 4.000 para cada uno. ¿Qué quiere que le diga? Qué gana de subirnos al Camarote. Sigamos. Tucumán-Rosario de Santa Fe. Claro. Primera, 2.835. 3.400 el Pullman. 9.845 el Camarote. Obviamente, descontando el 40% para jubilados y pensionados. Bueno, ahí está. Ahí vemos justo la jubilada va saliendo. Ahí está la información. Tranquilidad. Ahí está la información del costo de los pasajes en el tren que no sale de la estación Mitre. No, 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 todavía no sale, siguen las obras ahí en el puente, en la zona de Alderetes, llega hasta Sevil Pozo todavía, es 10 kilómetros, 15 kilómetros de la capital hacia el este. Hay algunas quejas. ¿Por qué? A ver, fíjense, acá dice el horario, ¿no? Las salidas a Buenos Aires son desde Sevil Pozo, martes y viernes, 22.30. No es el mejor horario para salir de una zona no tan accesible, ¿no? Totalmente. Los colectivos de la empresa Saez son los que trasladan a la gente de ida y de vuelta cuando llega o cuando sale el tren de Sevil. Esperemos que Aldo Salomón y toda la gente de la municipalidad de Alderetes liquide rápido, que termine rápido la estación, porque Alderetes va a poner la estación y a vida cuenta del tiempo que se está demorando en reparar eso que los tucumanos decimos el puente fierro, que es donde pasa la máquina o pasa el convoy, pasa el tren. Bueno, esperemos que lo terminen pronto porque una cosa es ahí, con mucho respeto y mucho cariño le digo, una cosa es a Sevil Redondo y otra cosa es a Alderetes. Así que han hecho grandes inversiones y ojalá el municipio de Alderetes pueda inaugurar rápidamente esa estación del tren que le va a venir muy bien a mucha gente. Bueno, Gonzalo, ¿qué más tiene para agregar? No, no, bueno, todo tranquilo acá, tres, cuatro personas en la fila, no demasiado. Ayer había un poquito más que era el primer día, pero todo tranquilo. Sabemos, la gente ya por ahí va aprendiendo también a sacar por internet. Tiene un 10% de descuento también sacando por internet los boletos. Y si no, que le diga al hijo o al nieto, ¿no? Lo que han quedado del otro lado. Bueno, perfecto. Gonzalo, muchas gracias. Junto a Esteban Mora, el móvil de Exteriores de Más Noticias. Enseguida volvemos. Gracias. Tenemos mensajes.